Dicen que por San Miguel, trisca la nuez. Cada año solemos recoger para finales de septiembre. Este año se ha adelantado un poquito más, o sea, ya está la maduración óptima para secarla. Y bueno, estaremos prácticamente un mes y medio recogiendo y procesando la nuez. Arrancan los motores. Caen todas las nueces al suelo y después, acto seguido, pasa una escoba entre líneas y deja un montón en medio de la línea. Después pasa otro cepillo, un poco más grande, enganchado a un tractor y las va echando a un remolque. De ese remolque ya descargamos en otro remolque y viene al secadero. Una vez allí... Lo primero que hay que hacer es separar las piedras y todo lo que viene del campo. Después pasa por otra máquina, que es la peladora, que separa la parte verde, que en este momento aún hay, de la nuez. Y luego ya entramos dentro a los secados. Una vez ya tenemos la nuez seca, más o menos entre 5 y 6 grados de humedad, ya pasa por la máquina de calibrado, la cual, pues por diferentes agujeros, va clasificando los calibres. Empezamos con menos 28 hasta más 36. Prácticamente todo es más 34, que es un buen calibre para la venta y es lo que más se aprecia para el consumidor. De ahí sus muchos años de historia. Mira, el primer nogal lo pusimos hace unos 24 años y hay unas 110 hectáreas en la finca. Y tenemos cuatro variedades, de lo que más tenemos es Chandler, luego Howard, Tulare y Ser. ¿Cómo han vivido los nogales el calor? Hay alguna variedad a la que el clima de este año ha sido bastante duro por el calor, como es la variedad Tulare, que le afecta un poco más el sol y las altas temperaturas. Al resto de variedades no les ha afectado mucho. Afortunadamente para nuestra salud. Bueno, pues tiene muchos antioxidantes, tiene mucho omega 3 y favorece la reducción de enfermedades cardiovasculares. Así que en Balonga mucho ruido y muchas nueces.